Preséntate. Bueno, espera. Primero, es el día 26 de julio y son las 14.06 de la mañana. ¿Y 15? Manolito. ¿Debajo que llevas? ¡Chao, Nick! Gran hombre, Nick. Nos ha acompañado todo el viaje. Nos vemos. Adiós. Mira, son las 6 y 4 de la mañana. Hemos dormido una mierda. Bueno, si te han tocado el lugar de minuto y tocado el 20. Nos ha llevado. ¿A dónde nos ha llevado? A ver. Enfócate, enfócate. Después de... Hemos ido al torneo que estaba en Esperanza. Hemos bajado hasta Alonso Martínez. Hemos hecho el transbordo a Plaza España, en donde no había nadie. Hemos ido a comer a un McDonald's y a un Burger. Ahí hemos comido y he hecho el chorro hasta que nos han echado. No, no, más o menos. Ahora, aproximada. Seguido de un ignominioso paseo hasta los Bajos de Arguelles. Que hay poquito más y no están lejos. Se canteaban. Esta gente... Porque todo el mundo va de negro y este va de blanco. Sí, yo. Yo que he visto de negro, mira. De blanco. Para delante. Luego, hemos ido a... Hemos vuelto a bajar por lo que eso es Princesa. Sí, sí. Princesa... Barrios de putas. Barrios de putas, de gays, de todo. Toma, sigue la banda. De Princesa... A ver. ¿A partir de cuándo? Cuando hemos vuelto a bajar. A ver. Hemos vuelto a la plaza hasta que estábamos antes. ¿Qué ha pasado? Ah, nos hemos ido a los columpios, ¿no? Sí, nos hemos ido enfrente del parque de... De lo del esto de los egipcios que hay por ahí. Sí, nos hemos tirado a los columpios. ¿Qué? Los de los trucos de magia. Ah, bueno, sí, nos ha hecho mil trucos de magia. Ah, sí, esto también. Y nos ha acosado a un macabundo extraño que nos miraba. Ah, sí. Después nos fuimos a los columpios a tres. Ah, desde el idiota. Desde el idiota... Hasta las cuatro horas, a las tres y media. Y Toma ha hecho hino de presencia de junkies y se ha quedado a dormir en un barco. No, 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 no. Luego hemos vuelto, hemos subido por Gran Vía. Hemos comprado guapo. Hemos visto una pelea entre unas prostitutas y unos chulos. Sí, es verdad. Que las prostitutas querían denunciar a los chulos. Hemos ido por un barrio gay donde había entre drogadictos, entre furanas, gay. Hemos encontrado una tienda de 24 horas justo en el último momento. Quema con agua. Tra de los colores. Que no nos querían dejar entrar a todos. Que no nos querían dejar entrar a todos. Y estamos en el metro ya de camino a... Pero después entramos todos. Hemos entrado ahí de golpe a saquear. Nos hemos metido con V. Porque es una... Porque V de Ayara, extraño, extraño movimiento ahí. Strange. Yo sé qué es, pero lo vamos a poder entender. Strange people. Sí, no sé. Te he hecho una mala, solo que es extraño. A ver, ¿qué tal la noche? Así, ¿cómo valoraría? Hemos visto tres cuartos de Madrid en una noche. Con este hombre a un ritmo increíble. Hemos hecho de todo. Hemos hecho el centro de Pokémon en la final de España. ¡Guau! Edificio telefónica. Tenemos todos una cara de inofilia fuerte porque... No se puede ver, no se puede ver. A este parece que le han dado una hostia. Pero no, es un herpes. ¿Es un herpes? ¿Un herpes labial? Normalmente los herpes se contagian en los váteres. Paseando loco por el váter. Imitando a Jolot. No, no he visto el vídeo este donde está la piba. Una piba que son modelos va a un baño, entonces se pone a hacerse la raya de cocaína en el váter. Es verdad. Y el váter empieza a girar, a limpiarse solo. Y la chica... ¡Ah! Porque le limpia la cocaína. Es verdad, es verdad. Tú que te ves los 200.000 vídeos de YouTube. Sí, porque estoy engancha a YouTube. Y a tu cuenta. Cuando te nega, a mí no será una tortura. A ver, ¿qué más nos tontáis? ¿Qué tal el torneo? El torneo. El torneo está bien. Lo que pasa es que 150 personas hemos aparecido en 42. Lucas se ha ropeado con un 1-1. El ropero ha hecho un 0-6. Se ha llevado la copa del N. Ropero se ha llevado la copa al peor jugador del torneo. Es una copa más o menos de este tamaño. Que pone... Más o menos del tamaño de... No, del pene de Johnny no. La plaquita es del tamaño del pene de Johnny. Esto es más o menos el tamaño del cerebro de Johnny, ¿vale? De mini Poki. Sí. ¿Cuánto es así? Todo. Y después, yo he quedado 16, que no he entrado porque Garley no me ha concedido. 17. 17, 24 y 26. Empezo con un 3-0 y termino con un 3-3. Yo he llevado el mejor del 3-3 y no entré porque Garley no me ha concedido. Bueno. ¿Qué me he ganado con un 3-3? No entraba. A 2-8. No, me he quedado muy arriba. No entraba. Si tenías que jugar en la mesa 6. Nuestro campeón nacional, que tiene un Darken Drago que no quiere soltar ni a tiros. Enséñalo, enséñalo. Ah, y por supuesto lo llevas en el bolsillo. No en una caja, sino en el bolsillo del pantalón durante mil horas. El Garen Drago. Todos me lo quieren estafar, sobre todo el abuelo, el padre de Manolo. ¿Qué te ha ofrecido? ¿Qué? ¿Qué te ha ofrecido? 300. 300 pavos y... 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 Luego... Togore me ofrece 400 euros y un jodadé. Y Juan me ha indefinido, por lo tanto me lo quedó para mí. Y cuando suba y estén más os arrepentiréis. Pro de mierda. ¿Y lo sabes? Pro de mierda. Alarma que pusiste ayer para que nos despertásen. Hola. Yo necesito... ¿Algo más? ¿Dónde nos bajamos? Luego el abtó, tiene otro pan típico. He hecho una puta mierda de vídeo, pero... Pues ya está. Fin. Me lo arreglarán favoritos. Son las 6 de la mañana, el metro está lleno hasta arriba. 6 y 20. Toma... Nos acompañamos a... Quieto, sí que quiero algo más. Este hombre que no se le ha ocurrido sacar la cámara hasta las 6 de la mañana. Es que no sabía que la llevaba. Ah, Ben Spirits, Ben Spirits. Esto. Ben Spirits... Que lo hace muy mal, muy mal, pero hace algo. Pero son las 6 y 20 de la mañana. Hombre de Dios. He dormido. No puedo hacer ni un par reverso. Yo no hago más. Otro día, uno más largo. Ven. Ven. Los porquillos de oro. Ven, ven. 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 Ven.